En sesión del Congreso de Guanajuato, la legisladora Alma Alcaraz Hernández presentó una iniciativa con el fin de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato para facultar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, ASEJ, a practicar auditorías de tipo forense y que sirvan en la detección e investigación de actos que impliquen la comisión de algún delito en contra del patrimonio del Estado. Es seguir la ruta del dinero, desde el momento en que sale de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta el momento en el que finalmente es ejecutado y cómo va pasando por las diferentes instituciones, ya sea gubernamentales o bancarias. En la Auditoría Forense, por ejemplo, se aplican métodos muy interesantes como la criminalística, técnicas criminalísticas y forenses. Por ejemplo, la grafología, la dactiloscopía, la informática forense, el interrogatorio, la lingüística forense, la acústica forense y el big data. Es decir, si nosotros implementamos la auditoría forense, estaríamos dando un paso enorme, gigante, en el tema de fiscalización en este Estado. El uso de estas herramientas se debe a que, si en el proceso de la auditoría se encuentran indicios de la comisión de un probable delito, la Auditoría Superior del Estado deberá colaborar en la presentación de las denuncias correspondientes ante la autoridad penal y sus resultados se usarán como prueba de juicios correspondientes, por lo que a través de ello se podría determinar del cómo, cuándo, dónde y quién hizo mal uso de los recursos o en qué momento se desvió ese recurso. La congresista advirtió que actualmente en el sistema de fiscalización local, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato solo contempla la Auditoría de Desempeño, cuyo objetivo es evaluar el impacto de los programas, proyectos, políticas y acciones gubernamentales, lo que calificó como una auditoría muy básica. Por tal motivo, señaló necesario que la Auditoría Superior del Estado tenga atribuciones para llevar a cabo auditorías forenses con la finalidad de investigar, documentar y evidenciar hechos, actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita. Yo honestamente creo que hemos sido, este Congreso durante año ha sido omiso en el cumplimiento del deber que tiene que ver con la fiscalización de los recursos públicos, porque pasan las cuentas públicas como si fuera una oficialía de partes, sin análisis, sin revisión, sin mayor cantidad de datos como nosotros los hemos pedido. Por todos los motivos anteriormente mencionados, propongo que se reformen la fracción 11 del artículo 3, el capítulo 7 del título 2, y se adiccionen los artículos 60b, 60ter, 60quater, 60quinquies, 60sexties y un segundo párrafo del artículo 74 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato para facultar a la Auditoría Superior del Estado para practicar auditorías de tipo forense que sirvan en la detección e investigación de actos u omisiones que impliquen la comisión de un delito en contra del patrimonio de nuestro Estado. Luis Medel, Noti 13.